La multimodalidad, la gramática oral, los márgenes, tenemos que trascender las pedagogías monilingües, trabajar a favor de las prácticas translingüísticas, el currículum lo pide, además la LOMLO está pidiendo que se traiga esa capacidad que tiene el alumnado plurilingüe y que cualquier humano parlante tiene la capacidad de hacer transferencias entre las lenguas. Científicamente se ha demostrado que usar todo el repertorio comunicativo, lingüístico, ayuda al aprendizaje de lenguas adicionales, entonces es romper el paradigma monolingüe, romper el miedo del profesorado a escuchar otra lengua que no sea la curricular y eso es lo que va a hacer también no solamente un alumnado que sea capaz de aprender lenguas de otra forma, sino también que sus identidades tengan presencia y lugar en el aula. Sí, como poniéndole un poco, condensando un poco todo, digamos. Bueno, solo añadir que es un hecho que los centros educativos de los barrios obreros, las niñas y los niños tienen muchas dificultades para adquirir la escritura junto con todos los géneros discursivos que les imponemos. Entonces, hay un alto índice de fracaso escolar provocado por la... porque no estamos alfabetizando en todos los códigos de nuestra cultura contemporáneos. Solo alfabetizamos en un código. Y además es un código de blanco y negro, que es negro sobre blanco, letra escrita sobre texto blanco. Y no nos damos cuenta de que estamos amputando toda la diversidad, por supuesto, la diversidad cognitiva del alumnado, ¿no? Y eso es a lo que se refiere el diseño universal, ¿no? El diseño universal se refiere a que tenemos que presentar lo que enseñemos en muy distintas formas de representación, pero también potenciar que el alumnado se pueda expresar en distintas formas de expresión, ¿no? Y para empezar, con sus propios códigos, ¿no? Que es lo que yo experimento cuando hago talleres sobre videojuegos, talleres sobre rap, que el entusiasmo del alumnado es desbordante. Se ponen frenéticos, frenéticas también. Pero a mí me sirve también para... y que el alumnado masculino, que por muchas razones sociales, ahora mismo tienen un nivel de fracaso mayor que el de las chicas, ¿no? Y hay un mayor nivel de repetidores masculinos, etcétera, etcétera. Pues me sirve para engancharles y... Después de ese reconocimiento, pues también darles otras oportunidades, ¿no?